Y un niño en Vera murió en las últimas horas en Bogotá. El cuerpo del menor estaba en una habitación donde su familia se hospedaba. Angie Camacho, ¿cuáles son las hipótesis sobre la muerte del menor y qué ha dicho la comunidad al respecto? Mónica, consultamos sobre este tema a la Secretaría de Salud de Bogotá, quienes señalan que por supuesto las causas de la muerte son motivo de investigación, en todo caso que el niño sufría de varias patologías y que éstas habrían causado el deceso del menor y no su cuadro de desnutrición. Entretanto, la comunidad ha señalado que fue una llamada a la línea 123 la que alertó a las autoridades cuando llegaron justamente al lugar donde él se encontraba, el panorama totalmente desolador de extrema pobreza y sobre todo de insalubridad. El menor de tres años, integrante de una familia de la comunidad indígena en Vera, fue hallado muerto en una habitación de una vivienda ubicada en el sector de La Favorita, localidad de Los Mártires. Sabemos que se trata del hijo de una familia que fluctuaba entre Bogotá y el territorio y hicieron aproximadamente hace dos meses presencia en Bogotá. La Secretaría de Salud de Bogotá revela que el niño nació con hipotiroidismo, parálisis cerebral y síndrome convulsivo. Según la entidad, fueron estas las causas de la muerte, más no por desnutrición. De los seguimientos que ha hecho la Secretaría de Salud en los distintos pagadiarios, encontramos a esta familia sin que el niño reportara ningún síntoma de alarma o de alerta que requiriera que fuera trasladada a un hospital. Sin embargo, el lunes fuimos notificados sobre la muerte del niño. Esta familia no se encontraba registrada en los censos de la ciudad. Fluctuaba permanentemente entre diferentes pagadiarios y en su comunidad. En Bogotá, residen 1024 enveras, en 235 familias que emigraron de su lugar de origen para establecerse en la ciudad. Las condiciones en las que se encuentra la comunidad en verano son las ideales y por eso hemos insistido en la necesidad del retorno. El secretario de Gobierno ha hecho un llamado constante al orden nacional para que este retorno se efectúe. Se espera el reporte final de Medicina Legal, que establecerá las reales causas de la muerte del menor. Hablamos con la Secretaría de Integración de Bogotá, quienes señalaron que el niño no se encontraba adscrito a ningún programa justamente de Bogotá, del distrito. Entre tanto, fuera de cámaras, hablamos con representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia que hicieron un llamado a las autoridades para estar más atentos con esta población en extrema pobreza que llegan a la capital. Información desde el centro de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.